Buenas noches ¿Cómo están? Hasta Límite Raza Esas manos arriba, venga Si me miras fijamente Y te adentras en mi mente Te aproximas tus latidos A este loco corazón Si entendieras lo que dijo Tradujeras mi suspiro Te darías cuenta que nada me importa Sin tu amor Cada vez te salgo a la calle Y no reconozco a nadie Y me encuentro de pie Sin poder entender ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, qué? Hasta Límite del cielo yo llegué Hasta Límite del infierno yo toqué Hasta Límite de todo lo siento Y lo que respeto y lo que fue Hasta Límite del cielo yo toqué En el viento y el silencio te encontré No llegué No llegaste a mí No llegaste a mí No llego que te amé Si decides enterarte, si me dejas acercarme, si pudieras ser honesto con tu propio corazón Si entendieras lo que digo, tradujerás mi suspiro Te darías cuenta que nada me importa sin tu amor Que a veces salgo a la calle y no reconozco a nadie Y me encuentro de pie sin poder entender Hasta el límite del cielo yo llegué Hasta el límite del límite no yo toqué Hasta el límite de todo lo que soy, lo que me siento y lo que sé Hasta el límite del cielo te encontré En el límite del cielo yo te encontré No pudiste ver Hasta el límite del cielo yo te encontré Hasta el límite del cielo yo te encontré Hasta el límite del cielo yo te encontré Hasta el límite del cielo yo te encantó Hasta el límite del cielo yo te encontré Hasta el límite del cielo yo te encontré Hasta el límite del cielo yo te encontré Que a veces sea un tal deимоos